1. Un gol en contra para la imagen de España. Hace una semana, la selección española femenina de fútbol alcanzó una hazaña histórica al coronarse campeona del mundo tras vencer a Inglaterra por 1 a 0. Sin embargo, lo que debía ser un momento de alegría y celebración para las jugadoras y para la reina Leticia, que estuvo presente en la final, se vio empañado por un gesto polémico. El beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a la futbolista Jennifer Hermoso. Este polémico gesto provocó un fuerte revuelo en las redes sociales y desató una controversia en torno a Luis Rubiales, acusado de machismo y abuso hacia Hermoso. El propio presidente de la federación emitió un vídeo desde Doha, donde buscó disculparse por lo ocurrido, mientras la selección femenina hacía escala antes de regresar a Madrid. Pero la mancha no se borra tan fácil y la reina Leticia lo sabe mejor que nadie. Es que la reina consorte siempre intentó mantener bien protegida la imagen de su reinado como así también la de su país. Desde que ingresó a la vida real, la reina Leticia ha tenido varias críticas que hasta vinieron desde dentro del círculo privado de Zarzuela y es por eso que ahora entiende que la situación de Luis Rubiales no es nada buena y menos luego de haber estado a su lado. La euforia de Luis Rubiales no se limitó al beso, ya que compartió su entusiasmo en el vestuario, informando a las jugadoras sobre un viaje a Ibiza y la asistencia a una boda con Jenny Hermoso. A pesar de las bromas y comentarios, Jenny Hermoso restó importancia al gesto y afirmó que no se desviarían de lo realmente importante. Haber ganado el Mundial. No obstante, la imagen de la Casa Real y de España en general se vio afectada. A pesar de los elogios por la presencia de la reina Leticia en una final histórica, la polémica del beso tomó protagonismo.